De otro lado del estudio, una entrevista interesante. Sergio Cisneros, vamos con ustedes. Agradezco la presencia aquí en el estudio de Mario Mata, director de Fomento Económico y Turismo de la ciudad de Saltillo. Y nos acompaña también René Mendoza, él es presidente nacional de CAPIM, cadena de proveedores de la industria aquí en México. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañan. Tienen un eventazo en puerta. Y eventazo porque, caramba, vienen a mover todavía el tema de la reactivación económica aquí en la ciudad de Saltillo. Esa es la idea, Sergio. La verdad que estamos muy contentos con este evento. Tú sabes que desde que arrancamos esta administración, el ingeniero Chema Fraustro, el alcalde de Saltillo, nos pidió hacer eventos que reactiven la economía, que realmente generen una derrama económica y que traigan beneficio a la ciudad. Y este evento que tenemos en conjunto es hacer que Saltillo se reactive económicamente, que traiga negocio para largo plazo, va a haber mucha oportunidad de negocio y que haya derrama económica al momento. Cadena metalmecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, si yo tengo un pequeño changarrito, un tallercito, puedo aspirar a ser proveedor de alguna gran empresa, ¿no? Este es uno de los objetivos que tenemos en esta cumbre. Queremos atacar los tres niveles de la pirámide. Llegar al pequeño changarrito, llegar al empresario mediano y al empresario grande. Y en esto se cumple 100% eso, ¿no? Aquí, la ventaja de esta cumbre es que vas a tener a tu disposición a los compradores, 100 empresas compradoras muy grandes, que tú sabes que es muy difícil ver a la gente de compras, hacerles un ofrecimiento directo y platicar con ellos. Y aquí, se lo vamos a poner enfrente de ellos, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para hacer negocios y hacerles la invitación a todos que asistan este 6 y 7 de abril. Va a ser en la UAC, en la UAC, en Campos Arteaga. Y creo que vale mucho la pena. Cualquier persona que tenga relación con la cumbre, con el negocio de metalmecánica, es una gran oportunidad para visitarnos y para hacer negocios en la ciudad de Saltillo. René Mendoza, háblanos de la dimensión de este tipo de eventos. Es decir, ¿quién hace negocio con quién? ¿Cómo se hace este cruce de información, de directivos con funcionarios, etcétera, etcétera? Claro, con mucho gusto. Mira, primero es importante destacar la gran importancia que tiene el sector metalmecánico en la industria manufacturera en general. En general, nosotros le llamamos a este sector el sector de los sectores, porque el metalmecánico incluye cualquier proceso productivo, producto o servicio en el cual esté involucrado el metal o el plástico. Ahorita no hay absolutamente un solo aparato en cualquier tipo de industria, sea la aeroespacial, la automotriz, maquinaria de equipo, electrónica, telecomunicaciones, donde no tengamos metal o tengamos plástico. Entonces, es el sector, es un sector transversal que forma parte de la cadena de valor de todos los sectores de nuestro país. Segundo punto importante, Coahuila, junto con Nuevo León y con Chihuahua, son uno de los estados que mayor oferta productiva tienen de estos procesos productivos. Aquí hay empresas buenísimas, muy fuertes, que ya les surten a muchas empresas, no nada más en esta región, sino en exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Y es por eso que con el gran trabajo que hizo de gestión el alcalde y Mario en la Dirección de Fomento Económico, pues nos trajimos este evento aquí a Saltillo. ¿Por qué Saltillo? Saltillo, por lo mismo, de que Coahuila es uno de los estados que mayor oferta productiva traen. Y digo, la segunda razón, es la gran desgestión que hicieron de esa encomienda que Mario después me comentó que les había dado el alcalde de atraer este tipo de eventos porque déjame decirte otro dato muy relevante. Vienen 506 empresas de más de 20 estados de la República y de nueve diferentes países. Entre compradores y vendedores. Entre compradores y proveedores, exactamente. Entonces, aquí tienes muchas otras áreas de oportunidad. Obviamente hay una derrama económica natural en habitaciones de hotel, en restaurantes, en barecitos, en cualquier otro tipo de lados. Pero también está el hecho de la promoción, de la atracción de nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque estas empresas que vienen se dan cuenta de la gran infraestructura que tenemos en Coahuila, que tenemos en Saltillo, parques industriales, accesos a través de carreteras, un punto logístico muy importante. Entonces, se vuelve un efecto multiplicador que entiendo yo que esa es la propia visión que trae el gobierno municipal y el gobierno del estado. Nada más para darnos cuenta de la dimensión y la importancia de tener este tipo de eventos. Durante el ejercicio de dos días están ya programadas más de 1,600 citas de negocio entre un comprador y un proveedor. 1,600. 1,600. Para que nos demos una idea, Sergio. Cuando tú eres un proveedor, quienes hemos andado ahí en la talacha de tratar de conseguir una cita de negocio, cuando tú tienes la idea de sacar una cita con tal empresa, el proceso que te lleva el poder lograr el primer contacto, no la cita de negocio, el primer contacto con el comprador, que es conseguir su correo, su teléfono y que te conteste la llamada o te conteste el correo para pedirte información y ver y analizar si te puede dar una cita de negocio, te llevas de tres a cuatro meses. Una. Acá en promedio, cada empresa que ya se registró que solicitó sus citas con tiempo, va a llevar al menos cuatro citas de negocio. Pero déjame decirte algo muy importante. Esas citas de negocio, el comprador ya revisó el perfil del proveedor y ya lo vio, dijo, oye, esta empresa creo que nos puede servir y ya lo aceptó. Entonces, la oportunidad del cierre de negocios es mucho más grande que cuando se hace nada más, pues ahora sí con puro esfuerzo, pero al ahí se va, ¿no? Adicional, tenemos un área de capacitación y unas áreas de conferencias. Déjame decirte que vamos a tener la fortuna de tener, creo que es la primera vez que participa en un evento de este tipo, al exsecretario de Economía de Nuestro País y de Alfonso Guajardo, que además fue el titular del equipo negociador del nuevo Tratado de Libre Comercio, exactamente, hoy diputado federal por Nuevo León y viene a cerrar las conferencias el primer día, que es el 6 de abril, 6 de la tarde, los esperamos, si no están registrados, ahí se pueden registrar, vale la pena escuchar a uno de los economistas mejor evaluados en todo el mundo, no nada más en nuestro país, en nuestra América y lo vamos a tener aquí en Saltillo. Adicional, tenemos 16 talleres técnicos, para todos aquellos amigos ingenieros, técnicos, tenemos de automatización, de electrónica, de manejo de los materiales, de calidad, todo lo pueden checar ustedes en la página metalmecanica.capim.com.mx, ahí viene toda la agenda de conferencias y todo lo que es talleres y conferencias pueden entrar de manera gratuita, así les pedimos que se registren entre el día de hoy y el día de mañana para tener un poquito más, no, un poquito más no, para tener el control debido al acceso a las áreas de capacitación. Pero te fijas, hay beneficios en términos económicos directos de una negociación de un comprador con un proveedor, una derrama económica en el municipio muy importante y no podemos dejar a un lado la parte formativa y la parte de capacitación que lo cubrimos con las conferencias y con los talleres más, un poquito más de 130, ¿correcto, Mario? 130 están de exposición, donde pueden ver ahí la gente del sector, de la industria, pues cuáles son las tendencias y lo que está a la vanguardia en el sector metalmecánico. ¿Qué porcentaje de recuperación trae la industria después de estos dos años muy difíciles de pandemia? Pues mira, en empleo ya recuperamos todos los que perdimos. En empleo ya recuperamos todo lo que perdimos. El sector que hemos batallado un poquito más en arrancar ha sido el sector automotriz, pero déjame decirte algo, que eso nos está trayendo mayores beneficios a nosotros como país. ¿Por qué? Después de la pandemia, el primer golpe que tuvimos en las cadenas de suministro se dio porque como el problema nació en Asia, principalmente en China, las primeras plantas que dejaron de parar fueron aquellas. Entonces, vaciamos los inventarios que se tenían y todos los insumos que venían de China se tardaron mucho en llegar porque había que volver a fabricarlos y ahí fue el primer breakdown que tuvo la industria. Cuando China empieza a producir, bueno, China siguió produciendo cosas de electrónica que eran sectores emergentes, del sector médico, se empezó a saturar el mercado. Entonces, acabaron los contenedores y los puertos estaban demasiado llenos y no había gente para poder dar el servicio de logística para que pasaran a las ciudades o a los países donde fueran. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Que las empresas que están instaladas en América, principalmente en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, se dio cuenta la desventaja que es estar dependiendo de que tu producción esté más allá del mar. Del otro lado del mar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y eso lo vemos que es, qué bueno que me recordaste, tenemos cifra récord, tenemos 558 requerimientos de compra, medio millar de oportunidades de negocio que las grandes empresas compradoras publicaron y dijeron, yo ando buscando esto en México. ¿Sabes por qué es? Porque ya no lo quieren comprar en China, porque ya no lo quieren comprar en Vietnam, porque ya no lo quieren comprar en Japón. ¿Por qué? Pues porque es un sistema competitivo de logística, la localización de proveedores adicional que el propio T-MEC para el sector automotriz está presionando que se dejen de importar mercancías de terceros países para comprarse en Norteamérica. Entonces, la verdad es que ya nos hemos recuperado de manera de empleo y estamos teniendo una gran área de oportunidad de incrementar los negocios hasta en un 30% de la producción que teníamos antes de pandemia. Finalmente, Mario, ¿qué nos va a dejar como ciudad este evento? Es decir, yo restaurantero, yo hotelero, yo prestador de servicio, ¿va a haber derrama? Bueno, hoy tenemos ya confirmados más de 400 habitaciones reservadas para el evento. Dos días. En dos días. Y aparte, voy a decirte, toda la gente que va a comer aquí en la ciudad, que se va a mover, que va a utilizar el transporte, gasolina, todo lo que viene siendo una derrama económica normal en estos dos días de evento, más el probable tercer día que muchos de ellos se quedan. Y bueno, también, esa es la derrama inmediata, pero lo que viene para después de hacer estos negocios y que se creen todas estas oportunidades de negocio que se logren, a largo plazo va a dejar un muy buen beneficio para la ciudad. Y por otro lado, la perspectiva que se llevan todos los visitantes de conocer Saltillo, de conocer la industria que tenemos, de conocer el desarrollo que hay en la ciudad, yo creo que eso es otra forma importante de medir los logros que va a tener este evento. René Mendoza, Mario Mata, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues mucho éxito en su evento. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación y te agradezco mucho promover este evento porque definitivamente va a ser buenísimo para todo Saltillo. Perfecto. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información de interés para usted. Regresamos.